Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Hugo. Hola, Rosalena, amigos televidentes. Sí, sigo acá en el sector de Durán, específicamente en esta conocida como la Bahía de Durán, que se ubica, estoy junto al conocido como Puente Huérfano, junto al mercado del Cangrejo Pelucón. Aquí es donde hay esta, podemos decir, esta feria, digamos, de productos que vienen de la sierra, vienen de Pelileo, vienen de muchos puntos del país. Y, por ejemplo, hay textiles, hay zapatos, hay cuero, hay ropa, camisetas, hay absolutamente todo. Son más de 12 asociaciones de comerciantes que, desafortunadamente, según la última disposición, ellos ya tienen que salir de aquí, de este punto. Primero porque es un sitio en el que, bueno, no es tan adecuado para ellos. Sin embargo, generalmente han estado por 12 años y les ha ido bien, según lo cuentan, obviamente para Día de las Madres, Día del Padre, que ya viene, y Navidad. Ahora ellos tendrían que irse. Señora, buenos días. Usted es representante de una de las asociaciones de esta, de Pelileo, siglo XXI. ¿Cuánto tiempo llevan aquí ustedes? Nosotros llevamos alrededor aquí, en este sitio, ocho años. La cuestión de nosotros de venir hace dos años, que nos dio la señora alcaldesa, de que nos quedáramos aquí, en este sitio, pero no sé qué pasó. Los antiguos dirigentes tomaron una resolución de firmar un compromiso de irnos de aquí, sin comunicar a todos los socios que somos de este sector. Repentinamente vinieron y dijeron, tenemos que ir. Le pedimos respuestas y nunca nos dieron. Nos llevaron a un galpón donde no entramos todos, y no pudimos caber todos. Entonces, ¿a dónde nos íbamos a ir nosotros? Nosotros decidimos quedarnos aquí en el sitio. Todos los compañeros que no pudimos entrar conjuntamente con las dos asociaciones más que están a continuación, que somos la totalidad de 150 personas. Ahora nos piden el desalojo. Está bien, nosotros estamos para acatar las órdenes. Solo le pedimos una prórroga de unos seis meses, y nosotros estamos dispuestos a tener la oportunidad de que nosotros sí vamos a dejar el sitio, sí vamos a limpiar el sitio de aquí. Vamos a un sitio arrendado. Ya lo están buscando, ¿no? Por ejemplo, ya están buscando. Sí, nosotros tenemos hoy a la reunión con algunos dueños de terrenos para que nos arrienden o nos vendan. Y damos gracias también a las señores autoridades, al señor Ituma, que nos ha abierto la puerta para dialogar, para conversar con él. Esperamos la buena voluntad del señor, la buena voluntad de la señora alcaldesa, de que nos den esa prórroga. Vamos a conocer entonces cuál es la posición también del municipio del Cantón Durán. Estamos viendo un poco, por si acaso, no hay tantos comerciantes hoy, porque empiezan a llegar ya un poco desde hoy, ya hasta el domingo. Ahí sí esto es totalmente repleto, desde esa punta hasta la punta del otro lado. Son, como ya lo dijo, más de doce asociaciones de comerciantes. Bueno, y negocios de todo tipo, ¿ah? Hay puestos de todo tipo, por si acaso. Grandes, chicos, adultos, etc. Ahora voy a conversar con un representante del municipio, el señor Ituma. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Enrique. Para que nos cuente un poco cuál es ya la disposición, primero la disposición que tienen en este espacio. Buenos días, Enrique. Buenos días, señores televidentes. Buenos días, Hugo. Bueno, nosotros acá en el municipio, atendiendo el plan de ordenamiento territorial liderado por la ingeniera Alexandra Arce, estamos nosotros planteando una reubicación a los sectores comerciales para poder incentivar tanto, estamos en la semana de la seguridad vial, no queremos que pase algún tipo de accidente aquí, y tanto también el sector turístico, ¿no? Entonces, los planes de ordenamiento territorial establecen que el sector comercial... ¿Cuál es ese? El sector comercial está determinado para el sector mayorista y para el sector comercial de este tipo de mercadería, al lado del mercado mayorista. ¿Dónde es eso? ...que tenemos que ir a las calles allá. Alrededor, en la de Durantambo, mismo, en una avenida principal, mismo. Sin embargo, es un sector que se encuentra bastante alejado. Es el principal cuestionamiento de ellos. Pregunto yo, una duda. ¿No hay un sitio de pronto más, más acasito, más como en la zona urbana? Bueno, es zona urbana. Bueno, zona urbana, habitable, céntrica, para entenderlo mejor. En todo caso. Durán es mucho más grande que la avenida Nicolás Lapente. Claro. ¿Ok? Entonces, la proyección de los planes parciales de ordenamiento territorial establecen que la proyección de crecimiento de Durán urbano y residencial, y también el sector comercial e industrial, es hacia la Durantambo. Entonces, por eso nosotros estamos incentivando que se crezcan esos sectores. Ellos, ¿hasta cuándo se van a quedar aquí? Bueno, este problema no es de ahora. ¿Tiene mucho tiempo? Es un problema de mucho tiempo. Tengo que aclarar que a nuestro despacho han acudido tres asociaciones, no son doce, no son quince. ¿Ok? Otras personas ya han comprado, ya han adquirido, han alquilado en otros sectores, obviamente ya se han ido regularizando, ¿ya? Y precisamente, bueno, han sido notificados, aquí están las notificaciones, los plazos están vencidos. Incluso aquí tenemos, por ejemplo, la orden de la Intendencia General de Policía de Desalojo, ya, emitida el doce de abril. ¿Ok? Entonces, incluso estamos esperando la Intendencia, la comunicó a la Alcaldía, y nosotros estamos esperando, es precisamente que se pueda ya tener todo el operativo adecuado. Ahora, el municipio... Es decir, no hay prórroga como ellos quisieran, por lo menos tres meses o seis meses, no hay eso. El municipio les ha brindado una posibilidad de trasladarse, porque vamos a hacer obras acá, ¿ya? Trasladarse hasta que ellos consigan, porque es gestión de ellos, como asociaciones privadas, ¿ya? Que consigan su local, que consigan su espacio, y nosotros les damos la asesoría para que no haya traficantes de tierra, para que no los estafen, para que el uso de suelo sea lo adecuado. Eso lo hemos hecho, es más, ya evitamos una estafa de dos millones y medio de dólares. Ya lo evitamos, ellos están conscientes, porque cuando me trajeron los documentos, obviamente, pudimos verificar. Entonces, mientras ellos consigan, bien pueden seguir desarrollando su actividad al lado del mercado mayorista, porque esta zona de aquí va a ser intervenida. Sobre todo porque eso se tiene que echar abajo. Entonces vamos a tener que cerrar día, y obviamente no va a haber comercio por acá. O sea, no va a haber tránsito. Vamos a tener que desviar el tránsito para poder hacer todas estas obras. Entonces, lo que estamos en el municipio, la señora Caliza, lo que está precautelando, es precisamente que el derecho al trabajo y el comercio no se detenga. Hasta que la propia gestión, han tenido tantos años y no han gestionado su terreno, ahora lo que estamos pidiendo es que colaboren con el desarrollo urbano y con el desarrollo del cantón ordenadamente. Vamos a suponer, pregunto yo, supongamos que ya se echa abajo el puente, luego de echar abajo el puente hay que realizar otra estructura de lo que yo conozco. No podrían permanecer aquí porque va a haber obra física ahí. Exacto. Vamos a construir, esto se va a regenerar, vamos a hacer un estudio de una plaza gastronómica. El estilo es diferente. Estamos hablando de que queremos impulsar el turismo. Esta es la entrada principal del cantón. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente. Lastimosamente, creo que desconocen, algunos hubo, creo que desconocen, en el sector que estamos proponiendo, que no nos han dado la respuesta si lo aceptan o no lo aceptan, estamos proponiendo en ese sector, hay sectores asentamientos en que el municipio está legalizando, hay un gran deseo también de que los mercados se desarrollen de lado allá porque hay población por allá que, como hay esto, las señoras que están de estas asociaciones, no son todos de acá de Urán, no conocen esa realidad. Entonces, sí existe mercado potencial allá. Claro que sí. Bueno, es la versión del municipio, me parece muy coherente. Señor, usted que ha escuchado todo y que usted era el que reclamaba allá, ¿qué le parece? Buenos días. Bueno, es un punto que es favorable para nosotros, pero imagínese usted de qué manera vamos a ir nosotros por allá. Ya, no, estamos aquí, ¿a cuántos kilómetros más o menos, compañero? ¿Dónde está el mercado mayorista? Bueno, 20 minutos, ¿no? 20 minutos puede ser. Imagínese, hasta que hagamos mercado allá, ¿usted cree que hay posibilidad que nuestra familia coman? No va a haber posibilidad. Nosotros le pedimos la prórroga hasta enero porque es la posibilidad, la única, es la única entrada y posibilidad que tenemos aquí nosotros para sustentar nuestros hogares. Señor, ¿hasta enero entonces tendría que quedarse ese puente allí? ¿Así? Tenemos, ya han venido algunos señores, un ingeniero, ya no hay presupuesto para ni ni siquiera derrumbar, lo peor para armar. O sea, estamos en eso. Bueno, claro que sí, estamos de acuerdo en que si mañana viene el puente, se lo derrumban, pues perfecto, nosotros nos retiramos. No hay problema. Porque eso también es un riesgo, sinceramente, y yo insisto, y tengo que hacer un llamado, y eso al municipio de Durán. He visto carros, vehículos que están circulando ahí. Incluso vimos un carro pesado, así que para la próxima lo grabo para tener ese referente. Porque eso está cerrado, está bloqueado, así que Comisión de Tránsito del Ecuador también para que envíe sus efectivos, para que nadie circule ahí arriba. Tenía que decirlo. Hugo, tú tenías una pregunta, creo, allá. Sí, Enrique, sí. Para el funcionario municipal, si está todavía por ahí contigo, el... Sí, aquí está. ¿Dónde está? A ver, si le puedes preguntar, Enrique, si se ha realizado o se ha hecho la socialización adecuada para que las personas que son involucradas en este caso conozcan el sitio, los han llevado a los representantes de ellos a conocer el lugar, porque lógicamente, en base a eso, ellos van a tomar una decisión, que como bien señala el funcionario municipal, allá también hay mercado y la intención, que por supuesto debe de ser de ampliar mercado y de ampliar las zonas de comercio del municipio, los lleve hacia allá. Por eso quiero saber si es que... si ha habido la socialización adecuada, ¿verdad? Eso es una pregunta. Sí. Sí. Lo que pregunta Hugo Allá en Estudios, por ejemplo, claro, que ustedes han determinado ese punto también para el crecimiento, obviamente, económico, y comercial de Durán. Está muy bien. Pero, por ejemplo, con las asociaciones han socializado el hecho de, por ejemplo, decirles señores, vengan, les voy a presentar el terreno, es este, van a estar aquí, este es su puesto, este es el otro, las divisiones han hecho eso ustedes. ¿Y los planes? En mi despacho, nosotros tenemos una herramienta, obviamente con imágenes, ¿ya? Y los presidentes de las asociaciones acudieron y se les mostró el lugar donde iba a ser precisamente los documentos, se los mostramos, ya en estos momentos la dirección de servicios públicos está entrando con una máquina para hacer el asentamiento. Está justamente atrás del mercado de mayoritos, o sea, tenemos ahí tres estales. Ahora, precisamente quiero, ahorita que acaba de pasar una camineta, quiero hacer un llamado, atención, en la semana de la seguridad vial, ustedes pueden acudir a los, en el tema del puente, nosotros tenemos puesto muros de contención, hemos pedido, la población los ha sacado, tenemos que pedir, por favor, que tengan cuidado, no cruzar por el puente y hacer un llamado, atención también, esto es un anillo vial, ¿ok? Que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas lo va a intervenir en los próximos meses. Entonces, usted les ha mostrado a ellos en planos, si podemos hacer así, pero no es que usted los ha llevado, ¿cómo hace la empresa de agua potable que incluso a los barrios y los sectores los lleva a conocer la nueva obra? Ustedes no los han llevado ahí. En todo caso, nosotros tenemos la disposición, la semana pasada, en jueves, la semana pasada en el centro de convenciones hicimos una reunión con alrededor de 60 personas, tenemos los documentos de soportes, incluso hicimos llegar un bus para que todos los directivos vayan. Ahora, no tenemos ningún inconveniente si ellos aceptan asistir con nosotros para poder conocer el terreno, tenemos los buses, tenemos toda la disponibilidad y además tenemos las herramientas de las redes sociales, o sea, también podemos hacer desde la Dirección de Desarrollo Económico hacer la promoción para que toda la población vaya hacia el sector para poder comerciar. Lo que tienen que hacer son los dirigentes, Hugo y Rosalena ponerse en contacto con el abogado, con el municipio, me parece muy bien una opción porque eso lo hace el municipio de Durán la empresa de agua potable con varios sectores y dirigentes para que vayan a visitar las obras que le va a dar agua potable a la ciudad, me parece excelente por ejemplo ese servicio que se le da que llevan a las personas le hacen un recorrido les dicen esta obra es para ustedes lo mismo podrían hacer con este terreno porque se necesita esta también es una situación social son muchos comerciantes dice el abogado que solamente son dos asociaciones tres que han reunido se han reunido con él yo conozco que aquí hay más de tres así que no entiendo cómo no todas se han ido a reunir con el abogado así que también un llamado para ellos y para que justamente se llegue a una solución ellos también necesitan trabajar Durán necesita crecer todo con ordenamiento y siempre apegados a las leyes Hugo lo importante e insisto perdón que insista Comisión de Tránsito del Ecuador para que envíen efectivos para que no estén circulando allá arriba tengo que decirlo porque estoy preocupado por esa estructura por si acaso gracias Enrique por esa información lo importante y hay que destacar es que el funcionario municipal está en el punto justamente respondiendo todas las inquietudes de las personas de los comerciantes en este caso y eso hay hay que rescatar nuevamente contigo hola Hugo todavía a esas horas Rosalena buenos días para quienes recién se conectan con nosotros estamos acá desde el sector de la bahía de Durán conocida como la bahía de Durán aquí junto al conocido también como Puente Huérfano y junto al mercado del Cangrejo Pelucón aquí en la vía Durán Tambo junto a la vía Durán Tambo la avenida Nicolás Lapenti aquí se ubican estos comerciantes que según la disposición de un comisario de policía tienen que desalojar primero porque obviamente hay que echar abajo derribar el puente que quedó ya sumamente afectado luego del terremoto también aquí se va a hacer una obra física en todo este espacio el procurador síndico del municipio de Durán todavía sigue dialogando aquí con las personas que están que se quieren ir que no se quieren ir a ver aquí hay una situación con ellos con el abogado voy a preguntarle un ratito al abogado abogado véngase un ratito para acá por favor quiero conversar con usted para que me cuente qué se va a hacer aquí para que se comprenda un poquito cuáles son las obras para que se entiendan también los televidentes por qué no pueden estar ellos aquí bueno esta es la entrada a Durán y la entrada a Durán hay que adesentarla hay que arreglarla hay que incentivar el turismo y hay que arreglar también los accesos viales por lo tanto tanto la relación del ministerio de transporte con el municipio aquí se va a desarrollar en los próximos días el proyecto en los próximos meses el tema de la plaza gastronómica de Durán aquí donde estamos nosotros en el sector de acá esto es una claro estamos dentro del sector así es y por ejemplo obviamente tienen que ustedes también echar abajo también bueno hay que hacer una solución hay que hacer una solución de vial dependiendo de bueno el ministerio es el que tiene la delegación la competencia de esta puente y este anillo hasta que se lo traspase a la prefectura o al municipio aquí se tiene que hacer la obra finalmente abogado donde cual es la propuesta que tiene el municipio recordarla donde podrían ellos y se ubicar bueno la propuesta inicial es al lado del mercado de mayoristas en la vía Durán Tambo en la vía Durán Tambo más o menos unos 20 minutos ahí porque es el nuevo polo de desarrollo que tendrá Durán Tambo es esa carretera que está acá correcto y esa carretera avanza no serán más allá de 15 minutos es el nuevo polo de desarrollo de Durán polo de desarrollo así es muchísimas gracias el abogado Francisco Lituma él es procurador cínico del municipio de Durán y yo tengo una propuesta y eso de pronto la voy a hacer en este momento para coordinarlo con el municipio del cantón Durán y con los comerciantes a ver si les parece y también que me está escuchando el productor de campo que es decir la próxima semana hacemos una salida un enlace desde el nuevo punto donde propone el municipio para conocerlo ¿no? ¿qué les parece? de pronto vamos a salir en vivo para allá los vamos a invitar a ustedes a los comerciantes para hacer un recorrido lo voy a invitar al abogado también Francisco Lituma para hacer para que la gente conozca cuál va a ser el nuevo polo y ustedes decidirán se puede o se puede es viable quieren o no quieren ¿qué les parece? creo que es una muy buena idea una muy buena idea ir con ellos con personas que vean el sitio físicamente no en el en el en la oficina del comisario o del funcionario físicamente incluso para que vayan haciéndose idea de lo que ahí podrían hacer me parece muy bien así que ya está propuesto el tema seguramente nuestra productora general está escuchando lo proponemos coordinamos con las asociaciones de la hogar de Tuma la próxima semana les vamos a mostrar cuál sería la nueva ubicación de la bahía de Durán la próxima semana muy bien Enrique muy bien gracias por la información que nos ha brindado Enrique y nos ha brindado en la oficina de la bahía de Durán